IRE. Worldwide tiene un corazón gigante Pitbull tiene una fundación con una noble misión. Foto, F. El intérprete Pitbull cierra 2018 con unos cuantos logros más en su haber. Este mismo fin de semana se convertía en el tercer latino en recibir el honor de dejar sus huellas frente al mítico teatro chino de y la lista anual de la revista Forbes le colocaba hace unos meses en el octavo puesto de las estrellas del hip hop más ricas de la industria musical. Lo lógico sería esperar que de cara a 2019 el incombustible artista se marcará como objetivo seguir cimentando y ampliando ese imperio que ha construido bajo la marca MER. 305, que incluye desde un tipo de vodka a una compañía de producción, una marca de ropa y una línea de fragancias. Sin embargo, el proyecto más importante para Armando Pérez como se llama realmente la estrella son los centros educativos SLAM, que fundó en 2013 en su Miami natal y que trata de que chicos y chicas en riesgo de exclusión o provenientes de entornos empobrecidos continúen adelante con su educación a través de un programa basado en el deporte, el liderazgo, el arte y la dirección. En materia de educación, ahora tenemos 10 escuelas con un total de 10.000 niños en ellos. Así que diría que para el próximo año mi resolución sería conseguir llegar a las 20 escuelas con 20.000 alumnos, ha asegurado en una nueva entrevista a Vanity Fair. Al margen de ese propósito, Pitbull quiere seguir utilizando su música para «unir a las personas» en una sociedad cada vez más dividida y polarizada como la estadounidense. El estatus o la fama que se puedan desprender de su trabajo son sólo una consecuencia más, no su motivación para seguir rompiendo barreras. Hay una lección muy importante que aprendí en la calle y que me enseñó un buen amigo. No creas nada de lo que oigas y, de lo que veas, crees sólo la mitad, asegura respecto a su posición privilegiada en la escena del reggaetón y el hip-hop. No me gusta que nadie sepa cuánto ganamos o no, añade utilizando la primera persona del plural para referirse al equipo que le ha ayudado a alcanzar la situación privilegiada en que se encuentra. Somos del tipo de gente que no vive en función de los parámetros sociales. ¿Cómo explicarlo? Déjame pensar, yo no vivo para los números, vivo para ser feliz. Lo importante es el viaje en sí. Porque al final del día, no importa la cifra que ganemos o lo que podamos comprar con ella, no podemos llevarnos nada de eso con nosotros. Yo prefiero pasar desapercibido, ser discreto y permanecer algo aislado. Y que piensen de mí lo que quieran. ¿Sabes a quién compró Pitbull un auto con su primer cheque? ¡Suscríbete al canal!